6 de la mañana con 32 minutos, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes arrancando la semana laboral para muchos ya de vacaciones, sobre todo los pequeños a disfrutarlos, a cuidarlos muy bien de estas altas temperaturas, a mantenerlos hidratados, a cuidarlos también de los rayos solares porque sube el termómetro hoy por la tarde. De momento tenemos los 16, entre 16 y 15 grados la temperatura que nos está marcando el termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento en calma, la humedad con el 83% y la presión atmosférica reportando 1,011 milibares. Ahora acompáñenme a conocer también las temperaturas en los diferentes municipios, por ejemplo, tenemos 13 grados en García y Santa Catarina, los 14 grados reportándose en San Pedro, 15 en Guadalupe, en Monterrey, en Escobedo y también en San Nicolás, los 12 grados en Santiago, en Apodaca, en Juárez y Cadreita. Lo que le comentaba hace algún momento, para hoy sube la temperatura, llegamos hasta los 30 grados hoy por la tarde con cielos completamente despejados sin posibilidad de lluvia y por la noche el valor descenderá a los 23 grados. Para los próximos cuatro días a ir planeando muy bien todas nuestras actividades, condiciones despejadas, no hay posibilidad de lluvia, escasa nubosidad se reportará martes y miércoles y las temperaturas seguirán en ascenso. Vean nada más, vemos que el día de mañana llegamos a 31, pero el miércoles alcanzaremos hasta los 36 grados a la sombra. Si usted se expone a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica irá por encima de estos valores que yo le marco. Jueves y viernes tendremos 33 y 28 grados. Podemos ver un ligero descenso en el termómetro para el día viernes tanto en máxima como en mínima y esto se debe a la llegada de otro sistema frontal. De momento veremos las temperaturas a lo largo de estos tres días, las mínimas entre 16 y 20 grados, se recuperan ligeramente. Vámonos con la imagen de radar, el frente frío número 51 con características de estacionario, extendido sobre la península de Yucatán y parte del sureste de nuestro país, está provocando precipitaciones en qué sectores, en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, como bien lo indica esta imagen de radar. Por supuesto que también comienzan ya a recuperarse las temperaturas en los extremos del noreste y oriente del país, debido a que empieza a modificar sus características este sistema frontal y esto produce, por supuesto, el ascenso en el termómetro. Es por ello que para hoy se estima una máxima de 30 grados que ya le comentaba. Además, hay que tomar en cuenta que tenemos dos sistemas de alta presión. Estos dos sistemas de alta presión lo que estarán provocando es ausencia de nubosidad, ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas calurosas en gran parte del territorio mexicano. Mira, vamos a conocer ahora temperaturas mínimas y máximas. Ve a continuación, le presento en la capital sonorense, hoy la máxima alcanzará los 33, Ciudad Juárez con 32 y Chihuahua con 33, con condiciones despejadas a medio nubladas. Mazatlán, 27 grados, marcando la máxima. Nos vamos hacia el centro, en la Ciudad de México, 29 grados hoy por la tarde, Guadalajara-Jalisco con 32, Veracruz 27 grados, en Oaxaca 31, en la península de Yucatán tendremos las condiciones de nubosidad y el pronóstico de lluvia que ya le comentaba, con valores un poquito más frescos en comparación a días anteriores, tendremos máximas de 29 y 31 grados. Hay que recordar también que a lo largo del litoral del Golfo de México se estarán reportando rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En el noreste del país, condiciones completamente despejadas, sube la temperatura y tendremos valores máximos que oscilarán desde los 26 hasta los 36 grados, esto ya por la tarde. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 45 minutos y le presento la siguiente fase lunar que será una luna llena y dará cambio el viernes, viernes 19 de abril, este viernes a las 6 de la mañana con 12 minutos. Así que con toda la información del pronóstico del tiempo, volveremos adelante, así que no le cambie, bonito día.